Hola y bienvenidos a Real Economy. Esta semana estamos en Atenas para tomar el pulso a la economía griega y ver hacia dónde se dirige. En el programa de hoy analizaremos los rescates financieros de Grecia con el ministro de Reforma Administrativa. También vamos a analizar el trabajo del grupo de expertos de la Unión Europea en Grecia y la estrategia de la Troika. Después hablaremos de política en materia de inversión. No ha sido un camino fácil para los griegos. Para evitar el impago de la deuda el país ha tenido que recurrir a los rescates y aplicar duras reformas. Vamos a hacer un repaso de las principales fechas en la crisis griega para ver hasta dónde se remonta el origen de sus problemas. Grecia lleva desde 2009 e incluso antes navegando en aguas turbulentas. Pero ese año el país admite tener un agujero negro en sus cuentas públicas. En 2010 se anunciaron programas para corregir los desequilibrios presupuestarios y más medidas de austeridad. Ese año la Troika acordó la entrega de un rescate financiero internacional de 110 mil millones de euros a cambio de duras reformas. Más tarde en 2011 se acuerda un segundo rescate. Tras el anuncio de un referéndum sobre el plan de rescate aprobado por la Unión Europea, el primer ministro dimitió. Al final el referéndum no se celebró. En 2012 Grecia firma un acuerdo de canje de deuda. Después de dos elecciones la coalición de Andón y Samarás consigue formar gobierno y una extensión del periodo de ajuste fiscal de dos años. Las reformas de la administración suprimen 4.000 puestos de trabajo. El gobierno griego anuncia el cierre de la televisión pública. Para impulsar las reformas del país este año la eurozona ha aprobado una nueva ayuda de 6.800 millones de euros adicionales. En su sexto año de recesión el PIB de Grecia no ha dejado de contraerse. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo reclaman reformas. Unas reformas difíciles de cumplir en un país donde el desempleo sigue subiendo y el acceso a los servicios básicos como la salud se ha convertido en algo casi imposible. Sebastián Lebelsic ha estado con el Grupo de Trabajo de la Unión Europea en Grecia. Reunión en las oficinas del gobierno griego. El secretario general recibe como cada semana a los miembros del Grupo de Trabajo de la Unión Europea. Vigilan que los poco más de 183.000 millones de euros entregados por la Unión Europea se gasten de la mejor manera posible. En este momento ya no hay dinero. El Banco Mundial pide algo muy preciso y sencillo, que haya un mínimo de garantías. Intentamos reformar la economía y toda la sociedad griega. En este objetivo que nos hemos marcado valoramos mucho la ayuda que nos ha dado la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo. Tenemos que acelerar el proceso, pero necesitamos tiempo para hacer frente a los problemas. No es una cuestión que se pueda resolver en unos meses. Acelerar las reformas y más tiempo no parece una tarea fácil para Atenas ni tampoco para el Grupo de Trabajo. Pero esto es lo que exigen los prestamistas. La troika formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, establece los objetivos de este grupo europeo. La troika pide nuevos esfuerzos al gobierno griego. El programa de ayuda oficial se acaba dentro de un año. El programa de ajustes no se ha terminado. Después de la recapitalización del sistema bancario, que ha costado 50.000 millones de euros, los prestamistas esperan que las privatizaciones aporten más de 2.000 millones en 2013. El próximo paso es la reforma de la administración. La comisión tiene un papel de bombero y a la vez de arquitecto. Normalmente los arquitectos llegan después de los bomberos. Aquí no tenemos tiempo de seguir el modelo tradicional. Los dos equipos trabajan a la vez en el mismo sitio. Ajuste fiscal, reformas estructurales y asistencia técnica. Ya se han hecho los progresos más importantes, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El gobierno y el grupo de trabajo esperan que Grecia sea capaz de equilibrar sus cuentas a finales de este año. Pero eso no va a ser suficiente para que el país avance sin necesitar ayuda el año que viene. La Troika ha desembolsado a Grecia 210.000 millones de euros desde 2010, con la condición de que el país realice reformas. Algunas de ellas dependen del Ministerio de Reforma Administrativa de Kiriakos Mitsotakis. Le hemos preguntado por algunos de los temas que más preocupan a los griegos y a la comunidad internacional. ¿Por qué se despide a la gente? No se pueden tolerar más catástrofes. Los derechos de los trabajadores están ahora al límite de lo que es aceptable. ¿Cómo se puede ir a una escuela y ver que los niños no tienen ni maestros? La pregunta que se hace en muchos griegos es ¿por qué el sector público y por qué incluir a 25.000 funcionarios en el programa de movilidad? ¿Qué responde a esto? La verdad es que, por desgracia, en los últimos tres años se ha avanzado muy poco en este sentido. Y hay una explicación. El sector público ha sido el último bastión de la vieja política del favoritismo. Esa fue una de las razones que justifican el estado actual del país. Ha habido dificultades con la puesta en marcha de este programa. ¿Qué garantías hay de que funcione? Debido a la naturaleza favoritista del estado griego, hay mucha gente en las oficinas sin grandes cargas de trabajo. También hay personas colocadas ahí por los políticos. Permítame aclararlo. Si los traslados de funcionarios no se hacen de manera voluntaria, se harán de una forma obligatoria. Hoy nadie puede asegurarse que tendrá el mismo trabajo para toda su vida, porque las cosas han cambiado. Lo que no me queda claro es que si con este plan 15.000 funcionarios van a perder su puesto entre este año y el que viene, luego habrá otros 15.000 que sustituirán a los anteriores. Entonces, ¿cómo pretende reducir las cifras? Estamos obligados a reducir el tamaño de la administración pública en 150.000 empleados en seis años. Lo estamos consiguiendo de manera natural. Como sabe, cerramos la televisión estatal, que no fue una decisión fácil. Se despidió mucha gente. La cifra de 15.000 trabajadores es una cifra impuesta por la Troika. Los 15.000 despidos no reflejan las cifras en su totalidad porque podemos contratar a nuevos trabajadores. Si comparamos la evolución de Grecia con Irlanda, por ejemplo, ¿piensa que Grecia está muy por detrás? Grecia ha tenido que hacer un ajuste fiscal más serio que todos los demás países y ha tenido que pagar un precio muy alto. El propio FMI reconoció que el programa no fue diseñado correctamente desde el principio. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tenemos también un poco nosotros. Si hubiéramos afrontado mejor al principio el problema de la reforma de la administración pública, tal vez los resultados hubieran sido diferentes. El gran problema al que Grecia se enfrenta en este momento es cómo puede salir adelante de esta recesión, de esta depresión. ¿Todas esas reformas pueden reducir la deuda? Si conseguimos un superávit fiscal por un lado y aplicamos mejor las reformas por otro, estoy seguro de que nuestros prestamistas van a reconsiderar nuestra situación. ¿Cómo se van a crear puestos de trabajo? Solo se crearán empleos con inversiones privadas. El sector público solo puede desempeñar un papel más pequeño en todo esto. Hay inversores griegos y extranjeros interesados y se han hecho inversiones. El hecho de recapitalizar nuestros bancos fue crucial para empezar a proporcionar liquidez a la economía. Estamos reformando completamente nuestro sistema tributario para que sea mucho más sencillo. No digo que vaya a ser fácil, pero hay un plan definido. El año pasado la bolsa de Atenas registró un flujo constante de liquidez sin verse el mismo entusiasmo en la inversión extranjera. Antes empresas como la China, Costco, hicieron grandes inversiones y ahora la última venta de activos del Estado no ha traído a los compradores. Melina Tushidu nos habla de los trámites burocráticos necesarios. El proceso para crear el parque de negocios de Lisina comenzó hace seis años y medio. Tenemos los dos certificados que nos han pedido de dos ministerios, de desarrollo y de medio ambiente, y también otros de la oficina arqueológica, de las autoridades militares, de la organización reguladora de Atenas y del departamento, entre otros. Sin embargo, el proyecto no se puede empezar por la disputa legal de los dos ministerios. La historia de este parque empresarial es la del típico laberinto burocrático al que se enfrentan los inversores. La burocracia para obtener todas las autorizaciones necesarias para el arranque y funcionamiento de los negocios es una de las razones que mantienen a los inversores lejos de Grecia. El coste del papeleo representa entre el 7 y el 16% del coste total de la inversión. Grecia necesita nuevos productos innovadores para impulsar su competitividad y superar la recesión. A pesar del complejo entorno empresarial, los científicos griegos están trabajando con la ayuda de los fondos europeos. Un ejemplo lo encontramos en Ioannina, la capital de Piro, una de las regiones más pobres de Grecia. En el departamento de investigación biomédica, los científicos trabajan en un nuevo campo de la medicina, la medicina regenerativa, con una financiación europea de 127.500 euros y otra partida económica que ha destinado el Estado griego de 22.500. Este investigador se fue al Reino Unido y ahora ha vuelto a su país. Es la primera vez que hay un proyecto como este en Grecia. Se trata de un sector con mucho futuro e innovador. Este es uno de los 181 proyectos que la Comisión Europea considera como prioritarios y a los que se ha destinado más de 11.000 millones de euros. Son proyectos que se consideran fundamentales para el desarrollo de un país. Una de las principales características de la medicina regenerativa es que se está desarrollando con el apoyo de la tecnología y de la inversión. Si no seguimos por esta vía, después de 10 años nos veremos obligados a importar estos productos para nuestros pacientes y el coste será muy alto. Esto ha sido todo en Real Economy. Volvemos en septiembre después de una breve pausa estival. Comprobaremos cómo está la economía alemana antes de las elecciones. Hasta entonces, gracias por acompañarnos.